Hola, soy Juanma. Bienvenidos a la última entrega de PlainTV. Seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos como el silencio del compilador y 28 sprints después. Hoy tenemos aquí al último fichaje del mercado de invierno. Miguel, ¿qué nos viene a contar? Pues sí, venimos a hablar de una necesidad que se nos da siempre que vamos a comenzar una aplicación. Además, se nos da en todas las plataformas, tanto web, móvil o en la que sea, que es la autenticación de usuarios. Me refiero al típico login. Sí, normalmente siempre se hace el típico cuadro de email con la contraseña, pero en los últimos años eso ha ido evolucionando un poquito y en la mayoría de aplicaciones nos encontramos el típico login con Facebook, login con Google, Twitter, Instagram. Ah, sí, todo eso de poder logarnos en ciertos servicios con una cuenta de Google o la de Microsoft. Efectivamente, y teniendo en cuenta que más del 60% de los usuarios prefieren utilizar login con redes sociales a entrar y registrarse por ellos mismos, hoy vamos a hablar de la librería de autenticación de Microsoft, que a nivel de usuario no es muy común encontrársela, pero a nivel empresarial es súper útil, porque la mayoría de empresas, la mayoría de empresas tienen sus empleados en un Active Directory de Azure y simplemente con eso, pues podríamos podríamos loggearnos fácilmente. Y así no tienen que estar dando permisos a un montón de usuarios diferentes y demás, y se usa siempre la misma cuenta para acceder a todos esos servicios. Efectivamente, y bueno, por empezar a hablar un poquito de la librería esta de Microsoft, que bueno, aprovechando que el build ha sido hace poquito, han sacado a la nueva versión, la versión 4.0. Primero, bueno, destacar, mira, la gran cantidad de plataformas para la que está disponible. Desde JavaScript, Angular, todas las plataformas de .NET, pasando por Chamberlain, Universal Windows Platform, tenemos Python, tenemos Java, tenemos Ion nativo, Android nativo, en fin, que la tenemos disponible para prácticamente todas las plataformas en las que vayamos a construir nuestra aplicación. Y usar siempre, y usar el mismo método de autenticación en todas esas aplicaciones, en todos esos entornos. Y bueno, lo siguiente a destacar es la facilidad con la que se implementa en Chamari, pero una facilidad brutal. Simplemente importas tú para que te nagues, inicializas un objeto en la clase principal de la aplicación, y desde los diferentes sitios donde lo queramos usar, podemos acceder a ese objeto, y tenemos básicamente tres métodos. Un método que pedir el token con interfaz, que es el que abre el típico cuadro que le pide la cuenta de Microsoft, y él directamente devuelve el token, y ese token, los siguientes métodos que tiene es el método de obtener datos. Nosotros le pasamos el token, y unos scopes, de queremos los datos del usuario, o queremos los datos, queremos los contactos, queremos las tareas que tenga en el Outlook. Y bueno, cuando el usuario tenga que introducir sus credenciales, según los scopes que hayamos introducido previamente, le pedirá los permisos necesarios, le pedirá que va a ceder a su contacto, va a ceder a tal. Y todo esto se hace en Xamarin, con tres líneas de código. Así es. Vale, o sea que los programadores de Xamarin son todos unos vagos, ¿no? Bueno, hay que ver, hay que ver. Vale. Principalmente yo, como desarrollador, he implementado esto en otras librerías, en plataformas nativas y en Android también, y aunque siempre intenta ponértelo fácil, a veces hay que echar unas orillas y entenderlo. Y la verdad que a mí me ha parecido súper sencillo implementarlo en Xamarin. Y un gran punto a favor. Bueno, pues a ver, ¿cómo se hace? Pues sí. Aquí tenemos la clase principal, que bueno, lo único que tendríamos que hacer es, pues, inicializar esta interfaz, que es una interfaz que la ponemos a nivel aquí estático, a nivel de aplicación, para que podamos acceder desde cualquier punto de la aplicación. Está en el proyecto de Xamarin, ¿no? Sí, en el proyecto de Xamarin, a nivel compartido. Bueno, se me ha olvidado comentar que, como todas las otras librerías, un paso previo a hacer es entrar en Azure y registrar la aplicación. Esto es un, hay que hacerlo en Facebook, en Google, en Facebook tienes que crear tu aplicación en su portal, ellos te dan un ID, que nosotros ese ID, pues, es el que ponemos aquí. Si te fijas aquí... Es para poder asociar, claro, una aplicación en el backend de Azure para poder asociar el usuario con el Active Directory mío y todo eso, ¿no? Efectivamente. Y una vez que tenemos inicializado este objeto, es tan sencillo... Anuncia, anuncia para los hackers. El API que habéis visto ahí es un API que no tiene nada, ¿vale? Bueno, aquí tiene dos métodos para interactuar con él. Uno es el que pide un token silencioso, que esto es cuando ya hemos logueado con nuestro usuario una vez, la siguiente vez que entramos en la aplicación, llamamos a este método que nos devuelve de token silencioso. Si el usuario se ha logueado previamente, nos devuelve un token y no hace falta que se vuelva a abrir la interfaz de correo y contraseña. Es como un autologin, podemos definirlo. No tenemos que estar continuamente metiendo el usuario y la contraseña. Efectivamente. En el caso de que este autologin falle porque no se ha logado previamente, el otro método que tenemos es el token interactive. Este lo que hace es abrir una interfaz en la que le pide al usuario el mail, la contraseña. Con los scopes que he comentado antes... Sí, aquí tenemos una serie de scopes que le podemos pasar. Este es un array de string y según los scopes le pide una serie de permisos u otros al usuario. Una vez que tengamos el token este, lo único que tenemos que hacer es simplemente hacer una petición a la página de Microsoft con el token que le hemos enviado y ya tendríamos todos los... y toda la información del usuario que podemos pedir. Efectivamente. Una de las cosas más interesantes que tiene esta librería, ahora vamos a enseñar un pequeño ejemplito simple para que lo veáis, es que normalmente este tipo de... el uso que va a tener esta librería es para aplicaciones empresariales normalmente y ¿qué ocurre con las aplicaciones empresariales? Los empleados que tengan cuenta de Microsoft seguro que tienen Outlook, tienen Microsoft Teams y tienen otras herramientas de Microsoft. Lo bueno que al ya estar logueado, por ejemplo, en Outlook, si otra aplicación, la que sea, te pide esta ventana con tu email y tu contraseña, no tienes que poner la contraseña. Esto es muy común cuando abres otra o cualquier aplicación, pones login con Facebook, clicas y te dice ¿qué cuentas quieres? Tú eliges el correo y directamente entra, no tienes que reescribir tu contraseña, puesto que ya la has puesto. Ah, guay, o sea que se almacena todas las cuentas que usen esta forma de acceder y se comparten entre aplicaciones. Efectivamente, vamos a verlo si te parece. Venga. Pues vamos a cerrar esto aquí. Aquí, como veis, tenemos una aplicación ejemplito. Bueno, en este teléfono ya estamos logueados en Outlook, tenemos la cuenta abierta, ¿vale? Como podríamos tener con Gmail y en el momento en el que le damos a loguear, llamamos al token interactivo, llamamos al método de pedir un token interactivo y ve, ya no sé, nos abre el diálogo, nos ofrece un selector de los diferentes correos, podemos tener más metido, en este caso solo tenemos uno, y si clicamos, ve, no he tenido que meter la contraseña, puesto que él ya la tiene, y aquí, bueno, simplemente me he traído los datos de usuario básico para ver que podemos acceder a ellos. Guay, o sea, en este móvil estaba ya instalado Outlook, que ya estabas logado con tu usuario, has creado una aplicación con no sé qué, y a la hora de mostrar el prompt para hacer el login con tu usuario y contraseña, como ya tenías esa cuenta, es una cosa compartida y ya solo te indica que elijas con qué cuenta quieres logarte. Efectivamente. Curioso. ¿Y esto vale solo para cuentas empresariales? Bueno, todas las cuentas que estén, todas las cuentas que sean de Microsoft en general. O sea, las de School, las… Sí, las de School también valdrían. Ah, guay, y las de Outlook, normal, guay. Pues, interesante. Y dices que esto es más… que viene de desarrollo nativo en Android y que esta es una de las formas más fáciles que… Sí, yo he implementado otras librerías en Android nativo, sobre todo, y bueno, aunque ya, como hemos dicho antes, te da muchas facilidades para ello, no me ha parecido esto mucho más fácil, con mucha menos líneas, simplemente un método para pedir el token interactivo, otro método para el token silencioso y otro método para obtener datos. Claro, todo esto para la comunidad Xamarin, esa comunidad de vagos. Ya alguien dijo por ahí que… a la hora de contratar a alguien, siempre contrata a algún vago, porque encuentra la forma más rápida de él hacer cada tarea, ¿verdad? Pues, muy bien. Muchas gracias, Miguel, por compartir esto con nosotros. De nada. No os perdáis el próximo PlenTV, en el que quizás hablemos del gobierno, o no sé, o de la voz de Sergio Ramos. Gracias. 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 Gracias.